Hola que tal Androids des, hoy os traigo una aplicación muy sencilla, muy liviana que lo que va a hacer es que controlemos que se encienda la pantalla de nuestro Android cuando recibimos una notificación, esto va muy bien por ejemplo cuando estamos trabajando en el ordenador y tenemos nuestro terminal Android apoyado en el escritorio por ejemplo que lo tengamos activado cuando llega una notificación aparte del sonido que tan solo se encienda la pantalla para que podamos ver que notificación nos ha llegado, como os digo una aplicación muy sencilla, muy liviana totalmente gratuita y sin compras integradas en la aplicación ni tampoco pesados anuncios, o sea no tiene ni publicidad ¿Qué queréis saber? ¿Con qué aplicación vamos a conseguir esto? Pues venga, vamos a ver Pues bien, como os he comentado en la anterioridad del vídeo hoy os traigo una aplicación muy sencilla que va a conseguir esto, que se encienda nuestra pantalla como veis sin tocar nada cuando recibimos una notificación entrante ¿Vale? ¿Qué queréis conocer qué aplicación es? Pues bueno, nos vamos al Play Store de Google y es una aplicación que se llama Glimpse Notifications una aplicación totalmente gratuita sin compras integradas en la aplicación ni anuncios que bueno, la verdad funciona muy bien simplemente la instalamos, la abrimos vemos aquí un mensaje que nos dice que en Android más malo a veces se cortan los sonidos de notificaciones al encender la pantalla si esto te sucede, tenemos que ir a la opción Extra y habilitar Retraso Encendido ¿Vale? Le doy a No Mostrar Más como veis ya tengo el acceso a las notificaciones habilitado y bueno, simplemente si le doy aquí al botón Probar ¿Vale? Apago la pantalla y en 5 segundos me va a envidiar una notificación de prueba para que vea cómo funciona la aplicación y que funciona de manera correcta como veis es la primera ¿Vale? Voy a quitar estas y sería la primera notificación enciende la pantalla y en unos segundos la apaga o sea que no gasta demasiada batería ¿Vale? Vamos a desbloquear el terminal y vamos a seguir con la aplicación que simplemente cuando habilitemos las notificaciones que se habilitan desde aquí damos al botoncito os saldrá en rojo le dais y habilitáis la aplicación para que tenga acceso a las notificaciones y después se habilita esta opción simplemente clicando en este botoncito de aquí arriba ¿Vale? que tenemos modo bolsillo aquí tenemos varias opciones para que el teléfono detecte cuando está en el bolsillo y no se habilite esta opción o sea mientras lo tengamos en el bolsillo en el bolso en un sitio donde se tape el sensor de proximidad cuando la pantalla esté bloqueada no va a encenderse cosa que va a ahorrar batería ¿Vale? desde aquí se habilita el modo bolsillo tenemos la detección de extracción ¿Qué significa esto? voy a apagar el terminal ¿Vale? detección de extracción significa que cuando está en el bolsillo el terminal tiene el sensor de proximidad así tapado ¿Vale? entonces que va a hacer que aunque me llegue una notificación no se encienda la pantalla pero si habilita esa opción de extracción del bolsillo cuando saque yo mi mano del sensor va a pensar que se ha sacado del bolsillo y se va a encender la pantalla como podéis ver va muy bien la verdad es que me ha sorprendido mucho que esta aplicación no sea de pago ¿Vale? aquí tenemos encender siempre que dice que es encender la pantalla al sacar el dispositivo del bolsillo incluso si no hay notificaciones pendientes esto está bien por ejemplo normalmente para que sacamos el teléfono del bolsillo pues por ejemplo para mirar la hora ¿Vale? pues si tenemos esta opción habilitada nada más que lo saquemos del bolsillo aunque no haya ninguna notificación pendiente vamos a poder acceder sin presionar ningún botón a la pantalla de desbloqueo y bueno tenemos aquí una para detección de guardado tras apagarse la pantalla y solo si quedan notificaciones por procesarse o sea notificaciones pendientes esto va a detectar cuando el dispositivo vuelve al bolsillo para que no se encienda ¿Vale? o sea estos modos son muy buenos tenemos aquí una opción de detectar movimientos como veis yo tengo casi todo apagado solo tengo encendida esta de levantar para despertar si yo lo dejo en una superficie plana con pantalla apagada ¿Vale? yo lo dejo aquí por ejemplo lo dejo unos segundos estamos aquí hablando y ahora por ejemplo cuando yo levante el terminal si funciona correctamente esta opción se va a encender la pantalla más o menos como sucede perdón en los terminales de Motorola vamos a levantar sin tocar nada ¿Vale? tienes que hacerlo un poquitín más rápido bueno como veis ya se ha encendido la pantalla y bueno simplemente es esto como para cuando tú levantas el terminal pues simplemente sin tocar ningún botón poder ver si hay alguna notificación pendiente mirar la hora, la fecha, lo que sea ¿Vale? dejar plano para bloquearlo lo tengo deshabilitado porque tengo que configurar el bloqueo de pantalla y entonces pierdo mi funcionalidad de la huella dátil que utilizo mucho y aquí tenemos detectar movimientos para que se habilite cuando llega una notificación se atienda la pantalla solo si estamos moviendo el terminal por eso lo tengo deshabilitado vamos hacia atrás y tenemos aquí una opción muy interesante de no molestar que podemos habilitar simplemente dando aquí y por ejemplo podemos ponerlo para que cuando esté en modo avión esto se deshabilite y ajuste del silencio para por ejemplo agregar tiempo de silencio le damos aquí y podemos poner de tal hora a tal hora no me avises, no me enciendas la pantalla esto por ejemplo desde las 10 de la noche o las 11 o las 12 cuando nos vamos a la cama hasta las 6, 7 de la mañana a la hora que te levantes es bueno habilitarlo ¿Qué más tenemos? aquí tenemos una selección de aplicaciones donde por ejemplo podemos cambiar a la lista de permitidas que simplemente nos va a avisar cuando seleccionemos aquí estas aplicaciones de acá ¿vale? de aquí seleccionamos aplicaciones y serán solo las que nos avise nos enciende la pantalla yo esto lo tengo deshabilitado ya que me mola cuando me llega una notificación se me encienda la pantalla y después tenemos aquí la opción que os digo de pantalla de bloqueo donde tendremos otras opciones interesantes pero por ejemplo en terminales con huellada artilar vais a perder la funcionalidad de la huellada artilar ¿vale? podéis personalizarlo para que al cubrir el sensor ya se bloquee la pantalla está muy interesante doble toque para desbloquear pero yo no lo habilito porque yo prefiero tener funcional mi huellada artilar y esto choca con la funcionalidad ¿vale? vamos más allá tenemos aquí una opción para repetir notificaciones que simplemente si tenemos notificaciones pendientes se enciende la pantalla lógicamente cuando nos llega y a los 5 segundos se apaga ¿vale? si no hemos visto esa notificación o no la hemos rechazado esto se volverá a encender hasta el límite de número de repeticiones que le hayamos puesto aquí por defecto está puesto a 5 ¿vale? y bueno tenemos alguna que otra opción más que bueno esto ya va a a personal para cada uno aquí en la opción esta tenemos lo que nos ha avisado al principio si cuando te llega una notificación se corta el sonido porque enciende la pantalla y choca ¿vale? tenéis que darle a este botoncito de retraso encendido y bueno después aquí tenéis ajustes avanzados mantener las notificaciones LED ¿vale? si clicamos aquí aunque se encienda la pantalla cuando se apague normalmente hay algunos terminales que apagan la notificación LED vamos que como si ya hubiéramos visto la notificación y con esto nos va a dejar mantener las notificaciones LED no vamos a perder el aviso de que tenemos mensajes pendientes ¿vale? yo lo tengo deshabilitado tenemos aquí notificación persistente para controlar la aplicación desde aquí la barra de notificaciones que veamos que está funcional ¿vale? esto es una notificación de prueba y esta sería la notificación persistente y después tenemos aquí un retraso encendido método de bloqueo de pantalla que ya os he dicho que no lo habilito para habilitar el registro y bueno alguna que otra funcionalidad más para calibrar el sensor de proximidad etcétera etcétera lo dicho la aplicación es muy guapa vamos a probarla una vez más cierro la pantalla es muy chula es muy liviana no llega ni a un mega de peso y como veis cumple su funcionalidad a la perfección a mi no me ha llegado el sonido de notificación porque lo tengo puesto en silencio para que solo me vibre pero como veis va muy pero que muy bien lo dicho comentar compartir dejar un like perdón así no dejar un like y bueno pasaros por el grupo de telegram que en la descripción del vídeo os dejo invitación directa para que os unáis al mejor grupo de android que hay en telegram no 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 no